Para ser muy bueno en los negocios Hay que ser limpio y buena persona En sus manos tiene buenos socios Contactos que operan muchas zonas Quiero mencionarlas a un amigo Es como mi hermano y no de sangre No compartimos el amigo La letra del choque si lo llame Su imagen siempre llevo conmigo Un parcero conservo la esperanza De reencontrar otra vez conmigo Me diste consejos y enseñanzas A los 17 me salí Pero fue para mejor vivir Con ganas de salir adelante Siendo fuerte aunque falte bastante Siempre la humildad va por delante Y tengo muchas metas que cumplir Los nuevos Quieren Salud No